Esta semana en Capital de los Simios Hicieron pruebas de ADN por diversión y descubrieron que uno de sus hijos tiene otro padre Vamos a hablar de las redes, de Meo y mucho más en esta nueva edición de La Capital de los Simios Espero que me salga Excelente Es un honor para mí estar departiendo esta Capital de los Simios con usted, profe Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes Todo lo que sea a los que nos están escuchando en esta nueva edición del programa Para quien no lo conozca, estamos con nuestro amigo Paco de .fm.cl Así que un gran aplauso, bravo Muchas gracias, muchas gracias, profe Oiga, y me da un tremendo desafío y tremendo honor de estar aquí en el asiento de Station Reemplazándolo en esta edición Espero estar a la mediana altura, llegarle a los tobillos por lo menos Un gran abrazo a Station Que no pudo estar en esta ocasión Por unos problemas personales Pero todo el apoyo a nuestro querido colega y amigo Fuerza a la otra voz que hay en La Capital Y como digo yo, espero estar a la altura Como decía mi abuela, espero estar a la altura de Los Países Bajos En esta edición de La Capital Ahí sale mejor, yo no lo voy a hacer mejor Esta noche no la voy a hacer esa buena Sí, pero nosotros, cuando surgió esta posibilidad Paco era una cosa que no podía rechazar ¿Y por qué no podía rechazarlo? Porque iba a estar en La Capital de Los Seis Me dijo, ¿cómo voy a rechazar esto? No, pero hay gente que rechaza Y esa es la palabra de la semana Efectivamente, rechazar Porque durante esta semana Tuvimos varios... Varias cosas que ver con esta palabra Primero lo del Cervel Que lo vamos a tocar en el segundo bloque Obviamente, pero todo este rechazo de las candidaturas 226 candidaturas Aquí no se salvaron ni de izquierda ni de derecha Ni chicha ni ni mona La Hablan Ahora pasó por todos Bueno, ahí lo voy a hablar Mi opinión de eso Realmente, efectivamente Bueno, pero ese rechazo fue efectivo También como la gente que anda rechazando Después que dice ¡Ay, que tengo cancercito! ¡Ay, que ahora ya no tengo cancercito! ¡Ay, ay, ay! No, increíble el caso ese Hay maldad ahí Hay maldad en este mundo todavía Pero, a ver No, bueno, lo vamos a tocar más rato No, 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 ese tema Pero es increíble como la lista del Tolueno Suma y sigue, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Mira, la lista del Tolueno Yo creo que deberíamos nominarla A los premios Nobel Porque en una semana Fue capaz de resucitar a los muertos Y curar a la gente el cáncer ¡La cagó! Son increíbles estos locos No, espectacular La lista del Pueblo Es una cosa Realmente Cuando entraron a la política Dijeron que iban a cambiar la política Y realmente la están cambiando ¡Ay, pero de una manera increíble! Mira, están dando cada día más argumentos Para rechazar el plebiscito de salida Mucha gente se está cambiando de micro Realmente Yo por suerte Y siempre dije yo Hasta el último momento Iba a probar Y seguí con el rechazo Y no me cambio de micro Pero hay gente que se está cambiando de micro Sí, sí Porque ya está rechazando Volviendo a la palabra de la semana A la palabra de la semana ¿Y qué es lo que nos dice la RAE En este caso para la palabra rechazar? Viene de varios orígenes Viene del francés Rechazir Amiércale Amiércale Ajá De la alemán Chazir ¡Ah, tú! Ajá, apretújate en tújene O con una voz original Que tiene que ver con Casar Pero bueno En español ¿Qué significaría? Pero eso Casar Casar de casamiento Porque ahí Yo estaría involucrado Porque yo rechazé En su oportunidad Será eso, ¿no? Sí Usted ya está Con los papeles listos Hace rato Ya, con los papeles al día Está bien, está bien Salud a Peñalolén por ahí Que seguro que no No están escuchando Ya, perdón, profe Ya, dele, dele, dele La primera excepción dice Espera, un saludo a Santiago Centro También que seguro que no me están escuchando La verdad que hay ropa tendida aquí también En el otro lado Pero bueno Forzar a algo O a alguien A que retroceda Ah, o sea Te estamos rechazando Retrocede Es como rechazar las cargas enemigas ¿El pelado habrá retrocedido entonces o no? Sí, ahora reculó ¿Reculó? Reculó Es que parece que Hace tiempo que reculaba él No ¿Te faltó una intremedio? No sé, pero yo Tengo entendido Y por eso él nos habló Que tiene Mordía la almohada Pero por eso tiene los dientes Medios blandos parece Sí La segunda excepción dice Resistir al enemigo Obligándolo a retroceder Mira, muy parecida con Con la primera Pero acá ya en un punto de vista Más bélico Sí, pero él no resistía O quizás resistía Pero mordía la almohada igual Dice Contradecir lo que alguien expresa O no admite Lo que propone u ofrece Así como Mira, te tengo una cura para el cáncer No, no, yo la rechazo Porque no tengo cáncer No, pues que él se curó De todos los males Porque lo vacunaban Ya le dije Ya lo vacunaban Estoy seguro que lo vacunaban Sí No, pero esta Este lugar O sea, esta ¿Cómo decirlo? Acepción Tiene más que decir Cuando uno se declara Así como Ah, te rechazaron Ah, perfecto Cuánto Cuánto uno pasó por eso En la época de la juventud Cuando iba a esas fiestas De colegio Estaba todo oscurito Y uno decía A la niña que le gustaba Después de pasar Como unas 10 vueltas Vamos a bailar Y cagado Cuántas veces O cuando tú De repente No sé Pues te le declaras A una mina Y de repente La mina te decía Que sí Y tú te quedas ahí Como impávido Y la mina te decía Ya, ya ahora ¿Qué hacemos? Y tú le decías Y no sé Nunca había llegado Tan lejos Bueno, a todo esto Quiero confesarle Profe Y usted que un poco Sabe la historia De la radio De Punto FM Que hablando del rechazo Mira que curioso Lo que se me acaba de acordar Yo en la fiesta De colegio Fui poco rechazado Porque las veces Que fui rechazado Y me causó Esa terrible frustración Y horas Al psicólogo Posteriores De ahí Me dediqué a poner música Y yo era Comillas El protagonista Y ahí Nunca más me rechazaron Que increíble Pobre el que lo rechazara Así como Me voy con la pelota Claro Entonces yo dije No, estas huevos ¿Sabís qué? Si yo me dedico Hasta que usted Pueda poner música En la fiesta Y cambió O sea El mismo huevo Que daba vueltas Como huevones En la pista de baile Después ponía la música Y era otro ¿Cachayo, no? Mira Con un puro acto De plusvalía Que le agregaste A tu persona ¡Chim! Absolutamente El pinche disco Siempre lo ha llevado Sí Acuérdense Bueno, ahora van a reflotar La teleserie Adrenalina Que era del 96 96, por loco ¿26? ¿Tanto? Sí, vos Y fue icónica A esa teleserie Y vean el caso De Billy DJ Billy DJ Era como el que Se las comía Todas Solamente por el hecho De ser el DJ Pero el que pincha disco Pincha en la pista Y después sigue pinchando Pues Sí En todos los aspectos Era una plusvalía Era un plus Que tenía Que siempre había Una mina Que estaba ahí Es como Las bencineras Que buscan a los locos Con auto Estaba la La disquera Que era la que El loco Que estuviera en la caseta Se iba a meter para allá Esa era una de las gracias De En esa época De pinchar disco Porque Yo te he contado Poner disco En esa época Era un huevo Llegar las cajas De disco Y de disco Hueón Y siempre Parecía el hueón Que decía Oye Tenéis la canción Tanto Y digo Justo Y ese hueón era para patearlo Después bastaba con tener un disco duro Con toda la música Nomás y listo Pero no Hoy día Sonido digital Claro Hoy día Hueón Es Puta Es re fácil Un hueón llega ahí Al 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 Como se llama A la cabina Bueno Yo no sé si existen las cabinas Del Yes Y parece que están ahí mismo Digamos Y dice Oye tenéis la canción Tanto El hueón puede que ni la tenga Y dice Sí, 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 si la tengo La bajan Puta es nada Claro La descarga rapidito Y listo Chao Descarga hasta el video Todo caso Sí Así ha cambiado El mundo está más fácil Para que los cristalitos Después no se quejen Claro Está más fácil Incluso hasta para inventar Que uno tiene cáncer Claro Gana una lección Sí Y después Si te disto No me acuerdo Porque Ay Pucha Me vino La conciencia En realidad No es que no tengo Lo que tengo Es que por atrás No, si lo pillaron Por eso fue que salió diciendo Ahí vamos a explicar Bien la historia En el segundo Lo que sí Ya Sí, que se lo cagaron Bien La cuarta excepción dice De negar algo que se pide O sea, algo más sencillo Así como Oye, ¿tenés que hacer? No O préstame ese mismo O déjame ser candidato No Bueno, hay varios Que también lo vamos a conversar Hay como varios En esta pasada Que están medio cagados También dice Mostrar oposición O desprecio A una persona Grupo o comunidad Es como rechazar Pero como más Ideológico Por así decirlo Absolutamente Y eso se ha dado En el último tiempo O racismo Después del estallido social O incluso antes Claro Con las minorías Incluso Desde el punto de vista médico También está la palabra Y que es como la acepción Más idiota que hay Pero desde el punto de vista médico Tiene su lógica Dice Producir o experimentar rechazo Inmunológico O sea, cuando Te hacen un trasplante de órgano Y tu cuerpo rechaza Ese nuevo aparato Que tienes dentro Entonces Ahora Aquí no hay ninguna De esas definiciones Como que yo la he escuchado En los programas anteriores Que era La Que Ponía la palabra Y era tan hueona Esa definición Pero bueno Rechazar Claro Esa es la palabra De la semana Para esta semana Valga la redundancia Así pues Pero uno Lo que no tiene que rechazar Amigo mío Profe Y todos los que nos están Escuchando Es La nueva forma De ver televisión Efectivamente Porque con Rolandino y PTV Tu puedes quedarte En casa tranquilamente Disfrutando Bueno ya se acabaron Ya las cuarentenas Y todo Menos mal Uff Uff Pero si Tu puedes quedarte en casa Para disfrutar La nueva forma De ver televisión Tenemos más de 8000 Canales en vivo De toda Latinoamérica Y el mundo Ojo que están incluidos Todos los canales premium Los canales de cine Los canales de deportes Los canales de adultos Y mucho mucho más Hay contenido VOD Hay más de 11.000 películas Y más de 800 series El servicio también En multiplataforma Funciona para los Smart TV TV Box Para Apple TV Para iPhone Para los smartphones Con Android Para los tablets Para la PC La voy a instalar En el Expos El PS4 En el tostador En la En los refrigeradores En el piso En todos los refrigeradores Nuevos que tienen Android Todas las cuestiones Todo Solicita tu demostración Gratis de 3 horas Y se mencionas Al programa Capital De los simios Tendrás un lindo Y suculento Descuento al contratarlo Para más información Llama a Ronaldino Al Más 569 78690812 Repito Más 569 78690812 Rolandino y PTV Las nuevas formas De ver televisión Efectivamente Tiene la mejor radio online Que se puede ver En Ronaldino y PTV También Está ahí Disponible ya Dentro de la lista De los canales Absolutamente .fm.cl Para los que sepan La mejor radio online Con los mejores programas En vivo En directo En vivo Podcast Lo que quieran Y la mejor música Como Capital De los simios Das capital Das capital De los simios Pero alguien Que no lo está pasando bien Y que vamos Con nuestra sección Le voy a dar la oportunidad Para que lo diga a usted Don Paco Oye Como me acordaba Todo esto Y antes De dar la introducción Al programa Va al programa La sección Hay un comercial De Nueva forma De comprar automóviles Ya que estamos hablando De la nueva forma De la televisión La nueva forma De comprar automóviles Donde uno Donde uno de los diálogos Dice Pero como tan Hueón Efectivamente Uy ese comercial ¿Lo he visto? No Estoy que te lo grabo Y te lo comparto Porque está muy bueno Obviamente le dice Como tan hueón Llega hasta ahí Ah ya No Pero acá la frase Era completa Claro Pero Bueno Ahí ya lo tiene Para grabarlo Para adelante Porque le dejé Ya grabadito Bonito Y la La presentación Está bonísima Concejal RN De San Pedro de la Paz Tan bonita Tan bonita Como la cagada Que se mandó Exactamente Concejal Concejal RN De San Pedro de la Paz Detenido por conducir En estado de debilidad Y provocar accidentes De tránsito Pero La autoridad La autoridad Siempre Haciendo de la suya Y a mi me encanta Eso de estos hueones Autoridad Perdón Autoridad Dejan la cagada Y dicen Oye Autoridad Como si fuera hueón Un nivel superior Hueón un escudo Así como Superman Hueón un superior A mi no respetáis Porque yo estoy autoridad Y aquí dice Personal de Carabineros Se vio obligado A reducir A un violento Rodrigo Suter Que este concejal De San Pedro de la Paz En la octava región Que hasta puso resistencia Frente a los uniformados Hecho que quedó registrado En un video Que ya se está haciendo Viral en las redes sociales Y el tipo No andaba curado Ya andaba con Un grado Un pisco completo En el cuerpo No Estaba vio ojo Estaba vio ojo Loco Si yo vi el video Y la verdad Mira El video este Lo voy a dejar Puesto en la En la página de Facebook Para que Para que nos sigan Y puedan revisarlo bien Son dos videos Bastante cortitos En el primero Se ve al Al concejal Que está Desde el Desde el vidrio Del auto Así como asomado Y tirándole Impropeiro a una flaca Que fue la que chocó Así como Oye Si yo no chocaba a nadie No me agraví Yo soy un concejal De la que De la corpora Pero estaba postre Se la puso mal Dijo el auto Para la caga La pobre flaca Si pues dijo Que se había dado Como unos trompos Y que había quedado mal Y después ya Cuando llega carabinero Carabinero le dice Ya vamos Y el dice Pero no Si yo voy caminando Yo venía caminando Por la calle Yo no he hecho nada Así como haciéndose el leso Y carabinero intenta reducirlo Para que vaya Y él empieza Así es como carabinero Mata y tortura el chile Y yo Pasado película Y los mismos carabineros Le dicen Oye si no te estamos haciendo nada Oye si es por tu bien Así como Oye pero Quiero complementar A lo que tú estás diciendo El tipo choca Hasta ciudadana De la octava región A esta niña Arranca Hay unas Personas que estaban ahí Testigos Que lo siguen persiguiendo Y donde lo atrapan Porque choca Por segunda vez Y después Al llegar a su casa Choca al portón Y ahí es donde llegan carabineros No si la historia fue un poquito más larga Los carabineros No lo atraparon Ahí en el sitio Del suceso del primer choque Ya Choca fuerte a esta niña Que le deja el auto Para la goma Después Arranca Lo siguen persiguiendo Testigos Choca un segundo auto Y Y No Conforme con Seguir chocando De ahí Arranca su casa Y el portón Se le hizo chico Por alguna razón No sé A los curados Se le hace más chico Las dimensiones Y el portón Se le achicó Y Y me dice Sí Como si supiera Profe No Ahora es que no Porque te divorciaste No sé si me explico Ya Bueno Ya No voy a seguir Ya Sigamos con el tema Del concejal Mejor Sigamos con el tema Del concejal Y En la casa de él Lo pillan Chocando el portón Esto fue El Día En la noche Del viernes Como habíamos dicho En San Pedro de la Paz Donde este concejal De RN Terminó de la peor forma Tras Protagonizar un accidente Vehicular Mientras se encontraba Al volante En un pero Absoluto Estado de ebriedad Cuando eran Pasadas las 22, 30 horas ¿Qué? Y se haya juntado contigo A chupar 22, 30 horas Temprano Pensé que eran Como a las 2 de la mañana Yo también pensé En un primer momento Que era tarde Así onda tipo Después del toque queda Así como para rompacacarla más No pero no Era en horario Seguramente estaba En algún evento Ah pero era día viernes Los consejales Trabajan los viernes No me parece Que los martes los jueves No sé cuántos días Parece sí Los martes los jueves Pero Fue el Bueno Hubiera estado Santiago Yo diría que fue Al bar de René Pero ¿Cómo chupó tanto? A las 22, 30 Ya estaba como piojo Estaba muy mal Estaba muy mal Es que lo agarró el aire El aire El aire El aire penquista Es medio complicado Eso podría haber dicho Como argumento El aire penquista Y Como cura Esta weá Weón Bueno El accidente El primer accidente Donde ¿Qué se fue el accidente? El otro fue más bien Un topón Ocurrió en el puente Yacolén Que conecta a San Pedro Con la capital De la octava región Concepción Una vez que el personal Policial concurrió Hasta el paradero De Suter Este fue detenido Por conducción Y no voy a hacer En estado de viabilidad Y maltrato Contra carabineros ¿Por qué se dice Maltrato de obra Carabineros? ¿Tú cachas ahí? ¿Eso es? No sé No cacho Suena tan bonito No sé ¿Qué es maltrato? Vamos a tener que buscar Porque aquí Ahora que Están construyendo algo Y Están con los machos Macíses Y no sé Claro Puede ser que No sé Buena pregunta ¿Qué es maltrato de obra? ¿A quién carajo Se le ocurrió Ese término Maltrato de obra Carabineros? ¿La hora de hacer el bien? ¿Será? No sé La verdad Vamos a buscar la definición La vamos a buscar Y la vamos a tener Bueno Si alguien sabe Por favor Escriba al E-mail De la Capital de los Simios Que aprovechemos Recordarlo Muy bien Capital de los Simios Con K Capital de los Simios Arroba gmail.com Ahí usted escribe O en el mismo programa De YouTube Ahí abajo De los comentarios Déjenos Por qué se llama Maltrato de obra Contra carabineros ¿Qué obra es? Yo creo que es la hora De hacer el bien public O bueno Algunos ahora dirían La hora de sacarle Los ojos a la gente Pero bueno Pero mira Es culpa de ellos Como se le ocurre Cruzarse al frente De los balines Claro Como tanto esudicado No Por Dios Aquí dice Aquí se equivocó El diario El mostrador Donde estamos sacando La noticia El edil fue trasladado A la sexa ¿Qué edil? Si el gado es concejal No pero se le dice ediles Ah no te puedo creer El edil El concejal Y el alcalde Son todos ediles De hecho El alcalde Es el concejal mayor Ah perfecto Mira lo que aprendí El día de hoy Yo que siempre estuve Relacionado Con la hermosa Y precordillana Comuna de Peñalolén Que les mando un saludo Sobre todo A la concejal amiga Que nosotros tenemos Aquí en la radio Y en este programa Y en todas las plataformas Le mandamos saludos A Claudia Oye No tenía idea Si Los ediles son todos Y todes Y todas Cuando me refiero a todos Me refiero a todos Ah no todos No Con la ex No Ah ya ya Perfecto No Quería entenderlo Quería entender Perfecto Bueno profe Sigamos o no Porque ya Vas a hablar de este Weón curado No hay mucho más Que sacarle jugo La verdad es que Que va a pasar con él Bueno Pasó al tribunal De ética De renovación nacional Ah eso es importante Y Sí La renovación nacional Inmediatamente Dijo a este compadre Hay que pasarlo Al tribunal de ética Ojalá que Que bueno Que sea castigado ¿Qué van a hacer? Le van a mandar una carta Diciéndolo Muy enojado que están Oye El tipo Complementando Ahora Es un Aparte de ser Edil O concejal De San Pedro de la Paz Es un próspero empresario De la Octava región Tiene una empresa Constructora Ah ya Por eso tenía una camioneta Esa de Esa shock Grave Sí ¿Era una Elux? Me parece No 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 Era una F-150 No pero era una máquina potente Sí claro Por eso se lo puso Leña por detrás Pero con Oiga pues No Autocontrauto Ah ya 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 Si no me estaba refiriendo Al Al ¿Cómo se habla? Hay que especificar A este Pelado Rojas No no me estaba refiriendo A él A eso nos vamos a referir Más adelante A eso sí que se lo puso Bueno Ya Como estamos Ya Y Pues vamos entonces Con la Siguiente sección Vamos con la siguiente sección Pues usted manda Porque yo estoy de invitado aquí Yo no Oiga si Si la cago Me avisa No muy bien Está espectacular Don Paco acá Ah ya Me avisa Ya saben Donde escribir Y hacer sus comentarios Ya saben La vuelta al mundo La vuelta al mundo La vuelta al mundo Efectivamente El pueblo Eso es la verdadera democracia Y no es chiste Eso es lo que en verdad Piensan los comunistas Por eso que le llaman Democracia Cuba Por eso que para ellos Los de Venezuela Es democracia E insisten en eso Y van a morir Con las botas puestas Con eso De que todo eso Es democrático Mira estoy aprendiendo Cosas nuevas En este programa Como siempre Yo soy un fiel auditor De este programa Después vamos a ir Donde se escucha Donde lo pueden ver En el próximo Claro Soy un fiel auditor Y aprendo cada vez Cosas nuevas Y aquí estoy aprendiendo Que China es un país La república democrática Creo que se llama De China Sí Ah Ya Ahora se entiende La supuesta democracia Claro Pero claro Como para ellos Es Le encanta la diversidad Y que la gente piense Distinto Y haga todas esas cosas Dice China prohibió Que hombres afeminados Aparezcan en televisión Y realities Para la administración Nacional de televisión Y radio No deben haber programas Que promuevan La idolatría Ni la telerealidad Toma Chuta ¿A qué se refiere con eso? Aquí estamos hablando Como la Anatel de China ¿No? Una cosa así Claro Pero tiene mucho más poder Porque en China Al ser país comunista Lo que se dice Se hace O sea No te lo consultan Ah Perfecto China prohibió Algunos programas De telerealidad O sea Realities Ah Eso es la telera Ya Perfecto Y ordenó a las emisoras Que transmitieran Una imagen más masculina De los hombres En medio de la ofensiva Del gobierno Para retomar el control Del mundo del entretenimiento Piquín Intentas Eh Sanear un sector Marcado en los últimos meses Por una serie de escándalos Que culminaron Con la detención En agosto De la enorme estrella Chris Wu Sospechoso de violación Wow Por su parte La actriz Seng Shuan Recibió la semana pasada Una multa de 46 millones de dólares Por evasión de impuestos ¿Seng Shual? ¿Era Seng Shual? Parece que era bastante Seng Shual Wow Los programas de televisión Que permiten a los espectadores Votar masivamente Por su candidato favorito Son muy populares en China Pero también muy criticados Por su influencia Que, dicen Empuja a algunos fanáticos A comportamientos irracionales Cachira como todavía está ese concepto ¿Cómo será eso? ¿Qué? ¿Cómo será eso? Las cadenas de televisión Y las plataformas en línea Ya no deben emitir programas Que promuevan la idolatría Ni la telerealidad Indicó en el comunicado La Administración Nacional De Televisión y Radio El regulador incita A establecer criterios De belleza correctos Y a desterrar a los hombres Afeminados E influenciadores vulgares Hay que reforzar Y promover vigorosamente La excelencia De la cultura tradicional china Y la cultura socialista avanzada Destaca ¿Existirá eso? Ah, bonito Ahora Tengo una duda Mientras leemos esta noticia ¿Hayan existir Canales como TVN TVN1 TVN2 Una cosa así Supongo No creo que haya Canales privados Puros canales públicos Supongo yo No, deben haber algunos canales privados Pero deben estar todos controlados Por el Partido Comunista Porque recuerda que en China Si bien existe comunismo en lo social Existe mucha apertura económica O capitalismo Pero un capitalismo Que está controlado por el Estado Suena extraño ¿Cómo se dice? Porque un capitalismo controlado por el Estado Como que no funciona Pero que China permite la inversión de privados Que los privados ganen plata Pero solamente en las áreas que el gobierno dicte Y China al ser un país de más de mil millones de habitantes El área que el gobierno dicte Va a ser un negocio Imagínate una empresa de telefonía celular De hecho es la empresa de telefonía celular Más grande del mundo De una empresa china Me imagino Por lo mismo Porque tiene Miles de millones de clientes Oye, debe estar el mexicano Slim metido ¿Seguro? Me parece que no Me parece que Slim no está metido ahí Slim controla Gran parte de México Gran parte de AT&T Para la transmisión a Estados Unidos Tiene acción en Vodafone Me parece también En España Y Vodafone en Europa Pero me parece que no se ha logrado meter a China Ya, perfecto Slim, aclaremos que el gran multimillonario de las comunicaciones Yo pensé que era solamente en América Pero veo que está en otras compañías telefónicas O de comunicaciones del mundo Claro, no Slim es... Bueno, es el padre también de las farmacias similares No, pues... Sí, pues Slim Y el doctor Simi Ese corporeo Es Carlos Slim ¡No! Busca una foto Ya, me estoy desayunando Busca una foto de Carmen Sí, no, no Sí, se parece Pero... No, no... ¿En serio? No, no, no lo tenía en mi libro Sí, porque en México se llama farmacias similares Y por eso es el doctor Simi Sí, claro Y acá llegaron a Chile como la farmacia del doctor Simi Pero ese corporeo que baile Que está entretenido Y que todo el mundo se hace los memes Es la imagen de Slim Bueno, no lo he discutido, profe Pero... Está bien, ¿eh? Uno aprende cosas nuevas en este programa Sean de verdad o mentiras O si no, efecto bandera Ya sabes, pues... Yo creo que va por ahí, ¿ah? Va por ahí, ¿ah? Pero... Pero está bien Está bien Mire, así con Carlos Slim Bueno, tiene metido... Oye, puede ser... Gallo tiene metido Lucas Por eso me extrae que no esté en China Sí, no, tiene metido Lucas en todas partes En todas partes En multimillonario Me parece que llegó a ser el número uno del mundo En algún momento Sí, fue en algún minuto Y yo creo que... Yo diría, fehacientemente Que es el número uno Fuera de los Estados Unidos Sí Porque en Estados Unidos Están las grandes fortunas Estaba Bill Gates Y Mark Zuckerberg Pero... Carlos Slim Estaba así, pero rozando los talones Absolutamente Claro Frente a una disminución De la natalidad en el país China fustiga El aspecto afeminado De algunas celebridades Inspiradas por las estrellas pop coreanas Verdad que le tienen... Están como entre comillas En guerra Con el K-pop Los chinos La semana pasada El servicio de videos en línea Aikiji Equivalente de Netflix en China Canceló rodajes de programas De telerealidad Ellos ponen lo que quieren Claro, no De hecho ellos tienen sus propias redes sociales Su propio Facebook Tienen sus propios... Sus propios correos Donde obviamente el gobierno controla todo Bueno, lo único que ha salido Del mundo de China es TikTok Sí Lo único que ha salido Y que de hecho Estados Unidos Acusaba de que Se robaba la base de datos De la persona Y que se las pasaba A inteligencia china Hace como espionaje Oh Oh Qué malito Ah no Ah no, si no Seguro, pues Oye Y tenemos otra noticia También bastante curiosa Que ocurrió Que anda dando la vuelta por el mundo Ya, a ver ¿Qué dicen? Se hicieron una prueba de ADN Por diversión Y descubrieron que uno de sus hijos Tiene otro padre Eso diría en la sección anterior Hablo por el hombre En la pareja Eh, sí No, no Pero tiene Tiene una bajada un poco más Inesperada incluso De lo que uno cree Dice La pareja Concibió al niño Por fecundación in vitro Pero nunca imaginaron Que el laboratorio Que los ayudó con el tratamiento Se había equivocado A ver, le comparto Los esposos Banner y Donna Johnson Que nada que Son primos de Tom Johnson Probablemente Descubrieron Una Descubrieron De la forma más insólita Que su hijo menor Tiene otro padre biológico Adquirieron por dimensión Un kit Que se ha vuelto muy popular En Estados Unidos Para realizarse la prueba de ADN Que no tiene nada que ver Con el programa de radio No Pero que esperaban Que el resultado Que recibieron un mes después No sabían Que el resultado Que esperaban un mes después Les cambiaría sus vidas La pareja se sometió En el 2007 A un tratamiento in vitro Para concebir un niño Que ahora tiene 12 años Porque pasaron por dificultades Para lograr su embarazo Cuando miré esa página Vi Padre desconocido Pensé ¿Qué quieres decir Con padre desconocido? Si yo soy el padre Dijo Banner A la Cadena de noticias ABC En un ABC Entendió Que no era el padre Ahora Por suerte Hubo un laboratorio Entre medio Si no Hubiera entendido Que la señora Hasta sí Oye ¿En dónde fue Que estaba guiando la cagada Con los test de Acá en Chile ¿Aquí? No Sí Con las pruebas Que me parece Que habían unos funcionarios Que falsificaban las pruebas Y que se fueron presos Así como Oye compadre ¿Sabes qué? Me tengo que hacer El test de paternidad Yo sé que el hijo es mío Pero quiero pasar piola Toma Hoy No sé Aquí te traigo otra muestra Listo No hay un problema compadre No No Pasó hace como un par de semanas Que causó polémica Y era el único Que estaba Validado en Chile Por el ISP Sí No se está la cagadita con eso Pero eso está como en cienes No 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 está Yo creo que en un mes más Va a explotar todo como corresponde Ah perfecto Oye Tras descubrir que su hijo menor Tiene otro padre biológico Se practicaron una nueva prueba de ADN Para encontrar al hombre Que sin saberlo Les ayudó en la concepción Ah mira Concepción De nuevo La palabra de la semana Concepción La pareja además decidió Contarle al niño la verdad El menor que sabía Que fue fecundado in vitro Solo puede decirle Al único padre Que había conocido Que aún lo amaba Pero si es lógico O sea Cómo se le ocurre O sea Yo no sé Si le hubiera contado El tiro al cabrón de dos años Que Que no sé Que era hijo de De probeta ¿Tú cachai? Mamá mamá ¿Cómo nací yo? Ay hijo Tú eres hijo de probeta Ah Soy de fecundación in vitro No probé tantos hombres Que no me acuerdo Claro Esa onda Me recuerda A varias Líderes socialistas Una expresidenta Oye Siguiendo con la noticia Banner logró ubicar Con la prueba de ADN Al padre biológico Que se llama Mac No pa Perdón Devin McNeil Y lo llamó Para contarle Lo que había descubierto Mira los hueones Los que pierden El tiempo Oye Este hijo Sabes que Es nuestro Pero lo conseguiste Tú en vida Ay Bueno Desde entonces Las dos familias Se han mantenido En contacto Y en ocasiones Los hijos De ambas Parejas Se reúnen Para jugar Y probablemente Hacen Quizás Hacen Cambiadas de pareja Andas a ver Claro Así como Para complementar La idea Claro Mira los hueones Ay 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 Oye Además Tanto los Johnson Como los McNeil Demandarán Al centro de medicina Reproductiva De la universidad De Utah Utah la hueá De Estados Unidos Donde cometieron El error Que les cambió la vida Estoy seguro Que es por eso Tercer programa consecutivo En que los gringos Están buscando Como demandar a alguien Y sacarle plata Ah verdad Que la Si Si Oye pero hay que ser Muy hueón Para andar Voy a jugar A hacer un test De ADN A ver que sale Así por casualidad Sabiendo que dijo En vitro Puta que hay que ser Hueón Que hubiera pasado Si el Padre O sea Si hubiera sido Una concepción natural Real Ese cagazo Hubiera estado lindo Si Ahí hubiésemos visto Un nuevo femicidio Ahí ya la noticia Hubiera sido Diferente Profe Oiga don Paco Estamos como pasitos En la hora Así que Vámonos a una pausa Que le parece Vámonos a una pausa Para que el Hueón Quedita después En la radio Puta No se complique tanto Exacto Y ya volvemos Con más de La capital De los simios La capital La capital De los simios Quedate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos Los canales premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página Oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino Y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al 569 7869 08 12 Más 569 7869 08 12 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La Capital De los simios Y estoy invitado En esta oportunidad Y agradezco la invitación Profe De este capítulo De esta noche De este día De esta tarde Que estamos aquí En esta capital Espero llegarle A los tobillos A Station En esta edición Del día de hoy Muy agradecido Por estar acá También Presente Don Paco La otra vez Me preguntaron Oye El Paco Es Caraminito Que se llama Francisco Y a los Francisco Le dicen Paco Pero a los Francisco Le dicen Pancho Sí, también Pero Él no gusta Que le digan Paco Era constituyente La persona Que te preguntó Eso parece Lo más probable Sí Pero no tenía cáncer Bueno, el otro tampoco El otro tampoco Quizás El otro Bueno, después Lo vamos a tocar Un ratito más Quizás tiene cáncer En la lengua Capaz O en el cerebro Sí, claro Donde Lo tiene Donde Tengo claro Que lo tiene En el mandala Tanto Mira Yo quería partir Primero Indicándole a la gente Donde nos puede encontrar En todas las redes Sociales Usted nos puede encontrar El día lunes A las 10 de la noche ¿En dónde? Donde En la mejor radio online Del planeta Mundo Chile Espacio Universo Que se transmite Online En puntofm.cl Efectivamente A las 10 de la noche Y repetición Los días domingo A las 10 de la noche Si usted se perdió El programa Que lo está escuchando Ahora en directo El domingo Muy bueno Claro También estamos en Spotify Así que nos puede encontrar En Spotify Para que usted vaya Escuchando el podcast Tranquilamente El día martes Nosotros aparecemos en YouTube Porque en YouTube Está todo el mano Está todo el mano Estamos en YouTube Estamos en YouTube Y vamos a estar subiendo Las distintas cosas Y noticias Y cosas demás En Facebook En Twitter En Instagram Así que nos puede seguir En todas nuestras redes sociales Para que esté más informado Y vamos con nuestra Sección Pero hay también otras redes sociales Profe Yo he visto Está Twitter En Twitter estamos Está también Estamos en Facebook Estamos en Instagram Claro Capital de los siglos Yo sé lo que estoy echando De menos prof Y seguramente Lo que nos están escuchando También Las cápsulas Hace varios meses Que no Escuchamos en YouTube Las cápsulitas del prof O de Station Mira Por el tema de las cápsulas Estoy esperando Que me llegue Un adaptador De un lavaciel Pero no me llegó Así que Lo más probable Es que Durante estos días Voy a ir al centro Y me voy a comprar Uno nomás Y de ahí Ya con eso Vamos a empezar a grabar Nueva y desopilante Secciones Cápsulas Ya no le voy a preguntar Pero sonó como baño Ese agustión Pero los temas Están tan buenos Que no le voy a preguntar Lo que dijo Porque supongo Que es la valier Que es lo que se pone En la camisa Tiene toda la razón Porque la vocera Era un científico Claro Me sonó como al oratorio Una wea así Sí Tiene toda la razón Como a baño No sé Limpieza Sí Sí La valier Es el punto Bien Es otro caballero Es otro caballero Es otro caballero Bien Muy bien ahí dos pacos Uno también aprende Y se corrige Está bien Claro Es que me tocó mi tema Acuérdese que Todo eso De la radio ¿Con quién está aquí? Ahí estamos Con Don Paco Claro Con el director De la radio Oye Pero vamos a hablar De gente más importante Que nosotros dos Ahora va a estar muy buena Esta serie Esta serie Esto Yo quiero partir Con una canción Ya No sé Es una canción infantil Que todo el mundo recorda Que decía Yo tenía 10 perritos Yo tenía 10 perritos Partieron 10 candidatos No Partieron más De hecho Sí Precandidatos Precandidatos Que se han inscrito Pero el día que llegaron A inscribirse al Cervel Me parece que habían Entonces Pero al final Habían entre comillas Quedado 10 Tapia Que fue un chiste Porque llevaba 100 firmas Nomás Pero si eso famoso Ahí Sergio Tapia No me quedan Más que 9 De los 9 Que me quedaban De los 9 Que me quedaban Uno revivió a un notario No me quedan Más que 8 De los 8 Que quedaban Bajaron a Lorenzini Del partido de la gente Y no me quedan Más que 7 Y de los 7 Que me quedaban Ya sí Como va a seguir A uno lo bajó El Cervel No me quedan Más que 6 Yo estoy que me meo A todo esto Sí Puta pobre meo Pobre meo Su cuarta intervención En la papeleta Parece que Porque todavía no está Definitivo aparentemente Se va al tacho De la basura Sí porque él puede apelar Pero lo más probable Es que no Que no le vaya bien En ese sentido Además tiene una fecha Tiene una fecha Escuchá Y voy a buscarlo Aquí en la nota Porque el Cervel Tiene hasta una fecha Para imprimir Los votos Las cédulas De votación Entonces Si sale después de eso Está medio cargado el proceso No no Ahí está Sería bueno Como dicen El drama Es que un abogado Punta Arena Es el que Envió una nota Al Cervel Y lo dan de baja Marco Enrique Ominami Queda fuera de la presidencial Por caso OAS Líder de Pro Lo calificó de injusto Y arbitrario Y anunció apelación Le echó la culpa Hasta a Piñera El duopolio Que manda Piñera O sea Ya Echémosle la culpa César Antonio Santi También A Raúl Mata Claro O sea Ya Echémosle la culpa Cualquiera Es increíble Y esto también Lo voy a decir Con el tema Que va a ir más adelante Es increíble Hoy día Como Ciertos políticos O en general Los políticos Y la gente Con cierta connotidad En vez de asumir Sus culpas Le echa la culpa Al empedrado Que los carreros Son los malos Que las instituciones Son las malas Que el Que el banco central Está equivocado Que aquí Que el Cervel Está equivocado O sea Es típico Es típico O sea Un buen político Nunca va a decir Que está equivocado Jamás A pesar de que Eso lo puede ver Incluso como más cercano Porque mucha gente Va a decir Oye Sé que este loco Como cualquier persona Puede equivocarse Pero no Ellos tienen que demostrarse Que son infalibles Pero es que Increíble Como tan Están denostando Están denigrando Las instituciones Y las instituciones Hacen un país O sea Las instituciones Esquieren Los políticos Se van Entonces Si pero ojo No olvidar Que las instituciones Están manejadas Por seres humanos Y esos seres humanos También pueden Mandarse cagazos Si sin duda Pero los políticos Hoy día Y sobre todo Después del 18 de octubre Tú sabes que están Gobernando Al corto plazo Y a lo que dice El termómetro Del twitter Y las redes sociales Populismo puro y duro Absolutamente Lo que pasa Y perdón Que me desvío Un poco con el tema De meo Pero fue muy relacionado Con el cuarto retiro El cuarto retiro Todos saben Que solamente Un grupo de personas Le funcionaría Y el resto No tiene ni un cobre Para sacar Ni un puto peso Pero es popular Claro Es el punto Imagínate que Con el cuarto retiro Son La verdad que son pocas La gente que le quedó Plata para sacar Del cuarto retiro Absolutamente Entonces va a estar Favoreciendo A un sector muy pequeño De la población No a todo el mundo Y la gente Lo ve como con ilusión Y uno dice Ya ¿Y qué cuarto retiro Voy a sacar? O sea ¿De dónde voy a sacar plata? No, es que entonces El gobierno va a tener Que dar otro bonito Como lo hizo Con el tercer retiro ¿Te acuerdas que Para la gente Que no tenía plata Le dieron un bono Como de 200 lucas? Sí, aquí le van a Igual que a Meo Un bonito Igual que el pelado Un bonito Ese mismo Claro La noticia parte así Se acoge la impugnación De fojas 2023 Y en consecuencia Se dispone que El servicio electoral Deberá excluir Del padrón electoral Auditado a don Marco Antonio Enrique Sominami Gubucio Dice en su conclusión Una resolución Del primer tribunal electoral De la región metropolitana Sobre una solicitud Del abogado Mario Esquivel Que solicitaba Dejar fuera Del padrón electoral Al líder Líder Del PRO En virtud Del proceso investigativo Del caso OAS A pesar de que Enrique Sominami Queda absuelto Del caso El tribunal electoral regional Determinó suspender Su derecho a sufragio Lo que le impide Ser candidato a la moneda Lo anterior Porque según alega El reclamante Al existir auto De apertura de juicio oral Fíjeme Los términos legales Correspondería Aplicar la suspensión Del derecho a sufragio Al impugnado de autos Dice el documento ¿Cuántos autos tiene, profe? De ese pario ahí el gallo No, y todo debe ser De la... ¿Cómo sabe? De la Karen De la Karen A ver, este gallo Yo creo que tiene claro En su interna Que nunca Aunque sea candidato Y lo acepte hoy día El CERVEL A través del tribunal Tribunal calificador De elecciones No va a ganar De todas maneras Si está claro Pero yo De trasfondo ¿Qué es lo que buscaste? Dejar de ser mantenido ¿Qué es lo que querrá, profe? Es que, mira A ver Técnicamente Técnicamente Cuando viene la famosa Devolución de los votos Que es lo que se habla A ti te devuelven Hasta lo que tú gastaste Por eso es que uno tiene que Elevar una declaración de gastos No es que él Vaya a ganar plata Con eso de los votos Por ejemplo Si yo gasté 60 millones de pesos En la campaña Pero saqué votos Por 100 millones A mí me van a devolver 60 No me van a devolver 100 Ahora Lo que yo podría hacer Es elevar mis gastos Incluir, no sé Pues la comida La luz El agua Para no decir Cocinarlo Y disfrazarlo Claro Que eso suena feo ¿No es cierto? Suena feo Suena feo Incluir calzoncillos Por ejemplo Claro Corbata Masajista de prostituta Exacto Sueldos de asesores Que son parientes Incluir enfermedades terminales Como cáncer Que no son No sé Cosas así Como para inflar un poco Los gastos Y que el cervell Me devuelva eso Y yo devolver la plata Y quedarme con algún Pero eso sería ilegal O sea Yo no creo que este hombre Quiera hacer eso No sé No Marco Enrique Ominami No creo No Es muy puro Muy pulcro ¿Cómo se te ocurre eso? Una delita de probidad Absolutamente ¿Cómo se te ocurre? Pero mira Esa Esa Pelo Cano Que tiene Que no es Blondor No Es cara Desde la experiencia De la experiencia En todas estas Líderes Políticas Electorales No No Más encima Más encima Hijo de un padre Luchador social Que quería el bien para Chile Matando chilenos Pero no importa Y este tiene Igual que la noticia Del ¿Cómo se llama? Del bloque anterior Tiene dos padres Claro Tiene el que tú acabas de decir Y además Un ex senador De la república Que ya está jubilado Parece Ominami Claro Que fue también Ministro de economía En su oportunidad En algún gobierno La concertación Exacto Que el reniega Por otro lado Pero Qué virtuoso Tiene Dos papás Igual que el gallo De la in vitro Del cabrito in vitro Que supo En el bloque anterior Ahora ¿Qué fue lo que dijo Marco? Omeo Obviamente Tildó la determinación De absurda e injusta Dice Hace dos semanas Un tribunal Por unanimidad Reconoció Por lo que luché Siete años Mi total Y absoluta inocencia Hoy Un tribunal electoral Va a buscar Procesos burocráticos Del 2020 De junio E impugna Una candidatura Progresista Y de cambio Democrática Es una violencia Es injusto Es un absurdo Sobre yo De cambio ¿Qué cambio? Que le cambió el pelo Y ahora lo tiene más canoso Como lo tengo yo Pero Ya Él lo tiene más canoso Que yo incluso Pero que de cambio ¿Qué cambio puede presentar Marco Enrique Ominami A esta altura? Es que Ominami se quedó Sin lugar donde crecer Porque Bueno En el programa anterior Lo comentaba Con Station Todo el bloque Que él formó Ese 20% Que sacó En su primera elección Que fue mucho Ese 20% Que sacó Se transformó En el Frente Amplio Del cual Él no es líder O sea Como que le robaron La idea Y le robaron todo Claro Los comunistas Al ver que Este nuevo frente Venía creciendo Y venía con Nuevo brío Se va a aliar con ellos Para también ellos crecer Y de hecho El Partido Comunista Igual ha crecido bastante Para que estamos con cosas Pero entonces Marco se queda Sin lugar Para irse más A la izquierda No puede irse Hacia el centro Porque se encuentra Con que la exconsertación Está ocupando Ese lugar De la centro izquierda Entonces quedó Como sanguchito Metido entre medio Entre el Frente Amplio Y la exconsertación Quedó él Entonces no tiene Espacio más Como para crecer Y es un gran problema Que tiene Y por eso Que ha ido disminuyendo Su votación Elección tras elección Ahora Que él no participa Le favorece A quién En la próxima elección A Diana Proboste Ya Sí Él iba a sacar mucho El voto a Diana La más feliz Diana Proboste con esto Perfecto Ahora Vamos a ver Hasta cuándo Porque él va a apelar Al igual que Gino Lorenzini Que también dijo Que iba a apelar Pero lo más probable Es que no le acepten La apelación Y la elección Termina al final Con seis candidatos Que es relativamente decente Una cantidad De candidatos Relativamente aceptable Ahora Cualquier bajada De candidatos Le conviene A los dos grandes Que van peleando La punta Le conviene a Boric Y le conviene a Sichel Porque cualquier candidato Que irrumpa Irremediablemente Le va a ir quitando votos A ellos También Ah mira Entonces Mientras menos candidatos Se van a empezar A aglutinar más Por ideas Se van a empezar A aglutinar más En este momento Podríamos decir Que tenemos tres candidatos De derecha Y tres candidatos De izquierda Mira Por la izquierda Por la extrema izquierda Iría Artés Después tendríamos A Boric Y a la A la Proboste Después tendríamos A Sichel Tendríamos a Parisi Y a Casta Oye Sigue dando Noticia Y notoriedad Esta candidatura Presidencial Pero Paso al tiro Para pasar Según el siguiente tema Más notoriedad Está dando La convención Constituyente Porque de Chile Los tipos Los tipos que tienen Cáncer Ya tienen Claro Donde tienen que ir Ahí está Toda la cura Imagínate a esa gente Que se le murió Un ser querido En toda esta Pandemia También sabe Donde ir Porque pueden Revivir los muertos Es un grupo Milagroso Es el futuro de Chile El futuro de Chile Efectivamente Así que todo ahí Con la lista del tolueno Yo creo que Jalar mucho tolueno Te provoca Por un tolueno libre Digno y de calidad Para todos Bueno ¿Por qué estamos hablando De la lista del tolueno O la lista del pueblo? Por el famoso Pelado Rojas Pades Porque el sábado En la tarde Sí El sábado en la tarde Es que déjeme darle La introducción Y el pie Mucha Me dejó Con todas las ganas De hacer la presentación Verdad que yo soy invitado No, pero ágale, ágale, ágale Se me fue la inspiración Bueno El sábado en la tarde Previo a que saliera O minutos antes Minutos después Que saliera Un muy buen reportaje En el diario La Tercera Que fue escrita Por Paz Radovich Y Andrew Chermin Acerca de Las verdades Del convencional De la lista del tolueno Madolista del pueblo Rodríguez Rojas Vade ¿Por qué le ponen Rodrigo Rojas Y Vade? O sea Hay que ponerle Segundo pellego Que le haga con notería No entiendo por qué Bueno Ahí me lo va a comentar Profe Un reportaje De su Verdadera condición De la enfermedad De cáncer Por la cual Se pregonaba Desde los inicios De octubre 18 Y por la cual Fue su caballito De batalla Para poder salir Como constituyente En las elecciones De esta convención Entonces Previo O después de salir Este reportaje De la tercera Que fue revelador Este Constituyente Que estuvo a punto De ser presidente O vicepresidente Y ahora Es parte De Todavía Vicepresidente De la mesa empleada De la convención Constituyente Este reportaje Hacía que su cáncer Era la falsedad Absoluta Y el mismo Como dije Minutos antes O minutos después Lo ratificó Y subió En su red social La Instagram Las razones De por qué Él había mentido Si efectivamente Bueno A él le hicieron Una encontrona Una encerrona Por así decirlo Y hay gente Que estaba muy picada Con el diario La Tercera Porque el diario La Tercera Se dedicó a hacer Lo que debería hacer Cualquier periodista Investigar Un aplauso Para La Tercera Porque Si bien En otro aspecto Se ha caído feo En este Empezaron a Los periodistas Empezaron a darse cuenta De que había Alguna incongruencia En el relato De Entre Rojas En donde Contaba una cosa Y después contaba otra Que había pasado En el mismo tiempo Se contradecían Algunas cosas Empezaron a buscar Dónde se había atendido Y no existían Fichas clínicas Aunque algunos dicen Que eso es delito Que el secreto médico Por algo secreto médico Como el secreto bancario Pero se dieron cuenta De que su testimonio En el fondo No coincidía Y lo fueron a encarar Ahí a A plazas de incinidad Y el loco Al ver la evidencia Se tiene que recontra Cagado de miedo Y al final Terminó reconociendo De que efectivamente No tenía cáncer Pero es porque lo pillan Ahora recordemos Pasó de ser un manifestante Anónimo De la plaza Baqueano A uno de los vicepresidentes De la constituyente Todo sobre la base De una historia De un relato De él De la lucha Contra el cáncer Que lo Quebró Económicamente Que exponía Las desigualdades Del sistema Pero este relato Reproducido En entrevistas De redes sociales Tenía Una trampa Que como bien Tú dices Fue Mostrado Fue visualizado Por el diario La tercera Claro Y el Y este Constituyente Rojas Vade Dice Es el peor error Que cometí En mi vida Es que Es como una mentira Compulsiva Mira Hay una Hay varios dichos Que hay sobre la mentira Uno que dice Que la mentira Tiene patitas cortas Otro que dice Que la mentira Te obliga A esforzarte Veinte veces Porque para mantener Una mentira Tienes que Mentir veinte veces Más para que Esa mentira Sea convincente Él no solamente Dice que Tenía un cáncer Que es uno De los más raros Que existe en el mundo Porque podría haber dicho Que tenía un cáncer Cualquiera No Él tenía un cáncer Así es como Súper complicado Súper Estricto ¿Al hoyo? ¿A qué? ¿A la lengua? ¿O al cerebro? ¿A qué lo Tenía? No ¿Cómo se llama El cáncer que tiene? O el que dijo Que tenía Era una leucemia Linfocítica Aguda Mixta Una enfermedad Que afecta La sangre Y la enfermedad Osea Además de ser Uno de los cánceres Más graves Que existen Se creó Se creó la mentira Del siglo Pero mira El loco Creó un blog Un blog Para ir contando Cómo era su lucha Contra el cáncer Bueno De hecho Yo Estuve escuchando Que el tipo Además de Hacerse famoso En la plaza De la Disney Daz Donde también Nace este programa De la capital De los signos Osea fue la génesis Bueno Hizo Todos estos Vingos Para recaudar Dinero Contra su enfermedad Plata Que topón Para dentro Y de hecho Yo he visto Dado estos reportajes Y esta bomba Noticiosa Del fin de semana El tipo En Venecia El tipo En la torre de Pisa En París Osea Si pero ojo Que el cáncer El cáncer Lo ha llevado Lejos Si pero el El trabajaba en la TAM Entonces tenía La facilidad De tener vuelos Muy baratos Osea Ah perfecto A ellos no lo juzgaría Tanto por eso Ahora el dijo Que fue a España Hacerse varios Quimioterapias Supuestamente Donde no hay ningún Registro de el Lo que mas empezó A llamar la atención De los periodistas Fue que el en varias Protesta Aparecía con unos catéteres Que es por Supuestamente Por donde le hacían La quimio Y Los mismos Médicos dicen que Eso es super complicado Porque la quimio Aparte que te deja Sin defensa Te deja muy mal Es muy fácil Que se infecte Entonces el estando ahí Con el agua lacrimógena Con el polvo Con todo eso Era casi un suicidio Lo que estaba haciendo Entonces Claro El se hizo famoso Por tener un cartel Que decía No lucho contra el cáncer Lucho por pagarle a quimio Salud digna para Chile Y claro Muchos se podrían haber Sentido identificados Con esto Porque muchos Han tenido familiares Que han tenido cáncer O ellos mismos Y saben Lo ruinoso Que es un cáncer Para cualquiera O sea No existe bolsillo Ni de clase media Ni de clase acomodada Que aguante Pero Profe ¿Pesta el GES A todo esto? Sí, sí Existe GES Pero igual O sea Por ejemplo Sale acá Que con GES Y todo Un equimio De estas características Uno tiene que pagar Más de 2 millones de pesos O sea Claro Y sobre todo La enfermedad Que él relataba Que decía Que debe ser Uno de los cánceres Más raros Y probablemente A men del GES Debe salir Un complementario Bastante caro Probablemente Mira Acá te dan Una cifra Dice Pero tu tipo de leucemia Si tiene cobertura GES Tiene un copago del 20% En una publicación En redes sociales Dijiste que llevaba 62 quimioterapias Si multiplicamos Esa cantidad de quimioterapias Por lo que vale una leucemia Da un total de 15 millones 726 mil pesos Eso es lo que debería haber pagado Y no los Él dice que Tiene una deuda De 370 millones de pesos Cuando le dicen Que debería Solo 15 Pero bueno Son 15 malos No, bueno Sí A ver Cualquier enfermedad En Chile Sea con ayuda O sin ayuda Tengamos claro Que es súper caro Yo siempre digo Que solamente El 10% Del ABC1 Que siempre quiero aclarar Y lo digo El 10% Del ABC1 Es como el 0,05% De la población chilena Puede afrontar una enfermedad Sin problema Claro Una catastrófica Sí Más encima Tienes que sumarle 2.178.000 Que son los medicamentos Y el tratamiento Absolutamente Entonces A ver Como relato Para haber ganado Una elección Que eso es lo que está Entredicho Todos podemos Empatizar con eso Porque realmente El cáncer O cualquier enfermedad Comillas catastróficas Uno se pone en el lugar De la persona Y saben lo que No solamente lucha Contra la enfermedad Sino que Lucha económicamente Para sobrevivir Y Que este Tipejo Este Constitucionalista Hoy día Que es vicepresidente Hasta el día de hoy Rodrigo Rojas Servade Ex alumno De un colegio De la Florida Haya jugado con eso Realmente Es una vergüenza pública Sí Porque muchos De esos seguidores Se sintieron conmovidos Con su historia Porque ¿Para qué estamos con cosas? Es una historia potente Un loco que Le está ganando al cáncer Que Es discriminado Por ser gay Y que Él está luchando Supuestamente Porque se va a morir luego Entonces Él quiere dejarlo Un mejor país Para Chile Es conmovidor No, absolutamente Aquí no vota Por unas personas Que sí Una persona Que está fuera De la política Que la gente Creía que era Una persona honesta Una persona limpia Que no venía Con todas estas mañas Hacia atrás Y sumémoslo Era la lista Del pueblo Que la lista Del pueblo Por eso Fue uno de los primeros Que estuvo ahí En plazas de infinidad Peleando Luchando ahí Por los derechos De Chile Según ellos Entonces Para su sector Era un emblema Era alguien Que sí o sí Tenía que estar ahí Junto con la tía Pikachu Que también era un emblema Para la gente Ahora Él cuando confesó Este fin de semana Su mentira No dijo Y no quiso Evidenciar La enfermedad Que tiene Pero Esto ya es una opinión Super persona A todas luces Él Dado su estado físico Y su delgade Está claro Lo que tiene Para mí Es veganismo ¿No? No, no es vegano No, no, no No, no, no Le gusta Le gusta morder La almohada Ah, tiene VIH Claro Tiene VIH Porque él dijo Que era una enfermedad Discriminada en el país O sea Y además dijo eso Entonces está claro Que Que es lo que podría tener No lo dijo Directamente Pero está claro O sea Dentro de eso Puede quedar claro Incluso De que Si él dice que tiene SIDA No La gente a lo mejor No se hubiese sentido Tan conmovida Por la lucha Que estaba haciendo Por así decirlo Espérate Pero no No tiene SIDA Porque acordemos Que el SIDA Es la enfermedad Declarada El VIH Se declara Y ahí ya Te puede quedar Meses De vida O días Depende Pero el VIH Hoy día Es una enfermedad Es un virus El cual Hoy día Con todos los tratamientos La persona puede tener Larga vida Más que antes En las décadas anteriores Que realmente Después Se desencadenaba En un SIDA Y obviamente La muerte Era inminente Mira Aquí voy a leer Textual Lo que dice La tercera De la entrevista Que le hizo a él mismo Cuando él Al final termina Porque estaba acorralado Termina como confesando De que no tenía Dice Cinco médicos consultados Dicen que es altamente improbable Que alguien sobreviva A una leucemia aguda Sin tratamiento Ni siquiera un mes ¿Cómo lo explicas? Lo que siempre le digo A mi doctor Del ensayo clínico Es que yo creo Que el tratamiento funcionó ¿Algún doctor Te ha dicho que te recuperaste De la leucemia O que entró en remisión? Ninguno Tampoco lo he buscado ¿No has vuelto A preguntarle a tu médico Por qué te diagnosticó La leucemia? No ¿Es verdad que tienes leucemia? Sí Es verdad En Valdehebron Que es un hospital Explican que ese estudio No era oncológico Sino que hematológico Era hematológico O sea ¿No tienes cáncer? Se supone Es que Mira No Es que No No tengo Y en ese momento Podemos ver Donde se le detiene el corazón A ver Yo creo que el médico El mismo gallo Con que Lo vacuna Cada día Estoy seguro No Este gallo da vergüenza Y Hasta el momento Por lo que escuchaba Me ha gustado Lo que ha dicho No A ver Lo que ha dicho O que trata de decir la mesa Que en el fondo Le acepta Que Primero Se paró A Rodrigo Rojas De los constituyentes Un tema personal Y está entre dicho Si va a renunciar O no va a renunciar Porque todavía no está Establecido Como Los constituyentes Son una Un ente autónomo Al final Tengo entendido Que no se puede renunciar A la constituyente A menos De que sea una enfermedad grave Cosa que él no tiene O sea Puede que tenga Otra enfermedad grave Pero ya sería mental Digamos Pero ya Eso no sé Si sería tan grave Le preguntan Le mentiste a la gente Es complicado Le mentiste a tus votantes Si Rodrigo Rojas Con la cabeza gacha Hace una pausa Efectivamente Mi enfermedad de base No es cáncer Como ya les habían confirmado A otras personas Les pedirá Perdona a tus votantes Si Siento que me tengo que retirar No tengo nada más Que hacer a la convención Vas a renunciar entonces No lo sé Estoy en una situación compleja Si tu enfermedad no es cáncer ¿Por qué elegiste decir Que tenías esa? Porque es la que más se parece En cuanto a gastos A cómo se comporta Wow El problema es que Él colocándose los catéteres Colocándose toda la cuestión O sea La mentira fue mucho Pero mucho más allá Tenía que tratar de De valorarla Bueno Por aquí Leí Que Y ahí yo creo que viene Todo esto Por falta de recursos No ha podido terminar La carrera de teatro En la universidad mayor O sea Estamos claros De dónde aprendió La actuación Claro De ahí un poco viene Ahora yo también Leí con imágenes En una cama En la clínica alemana El gallo es del pueblo Realmente es del pueblo Claro Habían algunos Que lo acusaban de eso Y él decía Pero es que en el sistema público Ya estaría muerto Y ojo Tan lejos no está O sea Sí pero Viaja al extranjero O sea La gran vía Clínica alemana Y es del pueblo Claro O sea Algo no me está cuadrando Más allá de la mentira del cáncer La reacción de este lunes Si era la que se podía esperar La convención La mesa directiva Ingresó denuncia Contra Rojas Bade En la fiscalía de Centro Norte Por su declaración de patrimonio Porque él más encima Mintió hasta en eso Él dijo que tenía una deuda De ahí me parece Que de 37 millones Producto de un tratamiento oncológico Cosa que no es verdad Por lo tanto Él mintió en su declaración De patrimonio Y ahí va a tener que responder Ante la justicia No No Si este gallo No sé en qué va a terminar Este tipo al final Porque En algo Probablemente No muy sano Va a terminar Todo este suceso Esto no va a quedar Así Y lamentablemente Está manchando Dos instituciones Uno Uno La vista del pueblo Que ya Más panchada No sé Qué más puede haber Porque realmente Ya Se la están jugando Por cada semana Hacer una cosa Más entretenida Y más Digamos Fuera de serie Y lo otro Los constituyentes Que cada vez están Perdiendo más peso Porque no se sabe Si trabajan No trabajan No han hecho Ni un puto artículo No la gente ya lo Y con esto Ya es como Hasta el momento Es la guinda Que está decorando La torta Sí porque en verdad O sea Es súper fuerte Lo que hizo Porque es una cuestión Es muy mitómana O sea Él después de lo que pasó Con la tercera Él va a tener que llegar A contarle a su familia Va a tener que llegar A contarle a su pareja Qué fue lo que pasó Si es que no estaban Involucrados de antes Porque ahora empezaron A salirle alguna foto En las cuales Él estaba en el hospital Y ahí estaba Con algunos paramédicos Enfermeros Y yo digo Y estos locos Estos enfermeros paramédicos También se prestaron Para el show Ah seguramente Sí Entonces ya También es un poco Más complica la cosa O sea No es que él mienta solo Y que él diga No voy a morir solo En una pieza Tirado ahí Porque tengo leucemia Y no me quiero tratar No No Esto es una Es una mega mentira Es una canallada Que hizo este caño En cuanto a que Es muy feo Independiente de que Él a lo mejor Por miedo Haya dicho Que tenía otra enfermedad Pero se puso a escribir Un blog Que se llamaba Cáncer sin filtro Vendió la pomada A todos sus votantes De que él Le quedaba poco Y que iba a luchar Por un chile mejor Para eso Entonces Sí A ver De que la supo hacer La supo hacer No vengamos con cuestiones Y a ver Y sin ir más lejos La mayoría Es político En algo de mentir Ahora Que este Como la lista del pueblo Corrió los límites Corrió los límites Estamos claros Nos corrió pero Oiga profe Sí Oiga Lo invito A que hagamos una pausa Nos quedan unos Dos trenes Sí Y lo podemos tratar En el próximo blog No hay problema Lo dejamos en el próximo blog ¿Le parece? Vamos a una pausa Y ya volvemos Con más de La capital De los simios Das capital Aquí sonando La capital De los simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los simios Perdóneme No me sale igual Espero A ver O estar haciendo Un buen papel Sentado en su silla Hoy día En este Capítulo De la capital No Espectacular No Trato que no sea Como el resumen Del mes Que tenemos Una vez al mes Los invito En .fm.cn En el programa De a poco Sin mascarilla Con el profe Que igual lo pasamos Tan bien como En este programa El último jueves del mes O primero por ahí Por ahí Siempre a fin de mes A fin de mes Vamos a estar ahí De a poco Sin mascarilla Que bueno va a estar Este resumen De este mes Va a estar Bastante potente Como lo que pasó ahora Porque no se salvó Nadie El Cervel No dejó Títere con cabeza Como se dice Porque Desde El apruebo De incinidad Hasta El partido Cristiano Fueron impugnadas Sus candidaturas Incluyendo algunas De los republicanos Así que están Pero Hirviendo Oye como dice El título En el mostrador Partidos Pierden los estribos Por rechazo masivo De candidaturas Como bien Tu decías Desde Cast Hasta Pruebo Disnidas Se lanzan En picada Contra el Cervel Y lo que yo decía En el bloque anterior Mira son muy caraduras Estos políticos En vez de decir ¿Sabes qué? Nosotros no equivocamos Ingresamos a última hora Que no me funcionó La clave Que el sistema No lo conozco Echarle la culpa Al empedrado Y siempre Manchar A una institución Todo es culpa El cervel Todo es culpa El cervel Oye pero Es que A ver Yo hoy día Escuchaba a alguien No me acuerdo A quien En una radio Amiga En la mañana Y Realmente Le encuentro Toda la razón Tenemos Políticos Digo yo Muy mediocres Si saben Que la fecha Límite Era A las 12 De la noche Para ingresar No sé cuántas candidaturas ¿Por qué empiezan A las 8 de la tarde? Haber empezado A las 10 de la mañana O los días anteriores No A última hora Mira yo puedo entender Un cachito ¿Por qué? Tan típico chileno Tan típico chileno Como dice el Coco Legrán Un cachito nomás Lo que pasa es que Antiguamente Hasta antes de esta elección Porque con esta elección Cambiaron todos los parámetros De los cervel Lo que hacían los candidatos De los partidos políticos Era lo siguiente Adjuntaban todos los antecedentes Que pedía el cervel Como la declaración de antecedentes Para que no estuvieran habilitados Si corresponde o no Tener una carta notarial Adjuntar La declaración de gasto O sea no de gasto Sino de patrimonio Y todas esas cosas Se adjuntaba en una carpeta Manual Entonces llegaban Y le pasaban la carpeta En mano al cervel Y para eso Tenían plazo hasta las 12 de la noche Pero de repente Como estaban En los mismos vlog Y pactos Negociando hasta última hora El cervel Decía ya Así como ya Pásamela a la 1 de la mañana A las 2 de la mañana A veces en el cervel Se quedaban hasta las 6-7 de la mañana Para poder terminar De ordenar las carpetas Y recibirlas Y pasaba todo Como entre comillas Colado Porque si bien Ya había vencido El plazo legal Que era las 12 de la noche Como los locos Estaban adentro del cervel Terminando de negociar Es como cuando tú estás Diciendo la fila al banco Es hasta las 2 Pero si tú estás ya Dentro del banco Te atienden igual En este caso Era algo parecido Si contaba el presidente del cervel Que no me acuerdo A las 12 de la mañana Y seguían negociando Ahí antes de presentar La carpeta Realmente políticos Mediocres tenemos Pidió que pidió Que pidió que hicieron Que pidió que hicieran pruebas Semanas antes Como carajo Como mierda No se preocupa Como tan hueón Como dice La sección de De este programa No se prepararon Antes Hueón Mira Fueron 226 candidatos 226 O sea No es una cosa menor Ahora Para eso tenés que hacer Clic Firma Clic Firma Como los hueones 226 Claro Ahora El desglose es lo siguiente Es lo que dijo el cervel Que no fueron realizadas Por uno o más partidos políticos Integrantes del pacto Con un total de 177 Mientras que las restantes 49 candidaturas Se rechazaron por otro motivo Como no contemplar La variable de paridad Entre los candidatos De los pactos Que exige la ley Pero de los 177 En teoría Era evitable Como tú dices Haberlo hecho antes Pero claro O sea Como Como no Como no prepararse antes O días antes De decir Sabes que tengo dudas Que se yo Traté de hacerlo Pero no El mismo día A las 8 de la noche Porque creo que había un partido Si no me equivoco Al de Cast El mismo día Tuvo dudas El mismo día Pues weón O sea Córtala Ahora También hay unas cosas Medias turbias ahí Que tú tienes que saber Más que yo Que el partido comunista No firmó Parece A propósito O Se le olvidó Comillas Las firmas De algunos candidatos Del Frente Amplio Según te he entendido O me equivoco No sé cómo fue Nada Fue un chachullo Que hicieron ahí A pesar de que Nombres muy importantes De la colectividad Como Daniel Núñez Y Amar Olabra Quedaron fuera Chacha Pues mira Jaime Mulet También Que parece que quedó fuera Ricardo Sely Catalina Pérez El diputado Pablo Vidal Y además El actual diputado Al PC Daniel Núñez Que va como candidato Como senador A la región De Coquimbo Bueno Iba Iba Claro Ahora Bueno ¿Cuál fue la respuesta Del CERVEL? Ellos informaron Que desde el día 2 de septiembre El servicio electoral Notificó a los partidos Y a los candidatos Independientes Sobre la aceptación O rechazo individual De cada una de sus Candidaturas A diputados Y senadores Indicando detalladamente La causal En el caso Rechazo De conformidad A la letra A Inciso primero Del artículo 19 De la ley 18.700 Adicionalmente Notificó a los partidos Políticos Que no cumplieron Los porcentajes Mínimos de sexo Para el total De las cantidaturas Aceptadas individualmente Del rechazo total De ellas Para los cargos De diputados Senadores Según corresponda En estos casos Es que Yo creo que esto Es súper importante ¿Qué tiene que Meterles el CERVEL Con cuántas veces Los locos tienen sexo? Yo no vi Que ninguna parte Fuera riquisito O se refiere A otra cosa No Pues la cuota De paridad Ah La cuota de paridad Puta ya Sí No Yo pensé No iba Yo no estaba Como candidato Si no ahí quizás Hubieran Ahí hubiéramos Ahí cubrir la cuota De todo Claro Absolutamente En otros tiempos Sí Ahora que Después Post pandemia Ha sido más complicado El tema La Manuel Ha sido mi grata Compañada Pero cuenta Cuenta o no cuenta Pero cuenta también Ah ya sí cuenta Sí Como empastado el techo Oye Bueno Perdón Dice el Cervel En estos casos Los partidos disponen De un plazo De cuatro De un plazo adicional De cuatro días Hábiles para efectuar Los correspondientes Correcciones Para ajustarse A los porcentajes De sexo Seguimos con el sexo Eso será grande Chicos ¿Cómo será? No sé No sé Retirando Reiterando O declarando Nuevas candidaturas Todo ello En conformidad A la letra De cuánto De los artículos Ahora podrían Haber puesto Quizás sacerdote Quizás hubieran Aumentado la cuota De sexo Lo más probable Claro Absolutamente Ahora sí Igual es potente El hecho de que Les van a dar Más días Para que te acepten La candidatura O sea Así como Miren Aquí Tendrían que haber colocado Una mujer En vez de un hombre O aquí un hombre En vez de una mujer Eso se puede cambiar O sea No es tan terrible Ahora sí Eso son los casos menores Pero los que están cagados Son los que Nombraste tú recién Que son Los diputados importantes Conocidos Y de distintos lados O lo que pasó Con el partido republicano Claro Que no alcanzaron Y insisto Haciendo la última hora Es que Como bien tú dices Antes estaban acostumbrados Que a última hora Llevan la carpetita E incluso negociaban Cupo En las mismas Dependencias Del CERVEL Pidiendo alguna Oficina Que se yo Pero hoy día Claro Todo es digital Ya no está Esa costumbre Entonces Con decir las cosas A última hora Y no está ahí acostumbrado Lo más probable Que quede la caga Y dicho hecho Esa fue la conclusión Claro Lamentablemente El caso Los republicanos El mismo José Antonio Caz Dijo que Ellos estaban ingresando Porque el CERVEL No había habilitado La plataforma Del partido cristiano Y que entonces Ellos no podían ingresar Y había que rezarle No sé Pero que como era Un partido chico Que no estaba constituido En todo Chile Entonces tenían que hacerla Tenían que ingresar Otro tipo de documento Entonces cuando ellos Estaban ingresando Los documentos El sitio del CERVEL No estaba disponible Y ellos se comunican Con el sitio del CERVEL Y porque pensaron Que era problema El computador Se cambiaron de computador Hicieron todo el trame Y el gallo del CERVEL Les dice que no estaba disponible Pero que no se preocupen Que les va a dar Un tiempo más Y como para Corregir el cagazo Y cuando entran Se dan cuenta Que tienen que poner Uno por uno Con clave única Todos los candidatos Que no es como Se entregaba antes Con toda la carpeta Claro Pero imagínate Y ahí nos alcanzaron Y estamos hablando Que no se que día era Pero a las 9 de la noche O a las 10 de la noche Quedando 2 horas Y uno por uno Clic por clic Olvídate Termináis el día Al carajo Claro Entonces Bien al peo Nuestros Nuestros Como se llama Ingenieros políticos Cuando hablo Ingenieros políticos Son los que Todos estos que Diseñan Todos estos Candidatos Y quien va En que lista Y todas esas cosas Quiero hacerla Y prepararse antes Para esto Una cosa No digo tan simple Porque es nuevo Pero haberse preparado Por lo menos Y siempre Echándole la culpa Al emperado Si la culpa Es del cervel No es de ellos Que ingresaron tarde Que no supieron ingresar Que no tenían la firma O que les faltó la firma O incluso Hay casos Que yo he escuchado Que ya Adjunte los documentos Y no adjuntaron nada Adjuntaron un documento Oscuro Sin nada Claro O sea No si Es potente O sea Si el caso Así como de conspiraciones Por así decirlo De que De que no Nos están cagando Por ser partido chico Y que no estamos Dentro de las cúpulas Del cervel Y bla 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 Da como para que se presten Este tipo de cosas Ahora Yo quiero creer Que el cervel En verdad Está ajustado a derecho Y que dice Bueno Porque no cumplieron Los tiempos Y nada más Pero Pucha Ya se está como Complicando la cosa Cuando dijeron Que no iban a auditar Las firmas de Boric Porque no les correspondía Siendo que ellos Son el servicio electoral Que no iban a auditar Las firmas de la lista Del pueblo Porque deberían auditar Todo ahora Debiera haber una Que entraran aire limpio Al cervel Que permitieran Una auditoría externa Ah mira Eso no No lo había No lo había escuchado Sí Ahora Aquí yo creo Que se va a zanjar Por lo sano O sea O va a haber una ley corta Que den más día Para que hagan Los clics correspondientes O van a tener que ir Todo al tricel Y la conclusión Va a ser lo mismo Mira Yo no sé Si la verdad Vayan a Hacer una ley corta Como lo hicieron Con la de Cela otra vez ¿Te acordáis que hicieron La ley de C Que la votaron inmediatamente Y que ampliaron El plazo de inscripción En dos días Para que los de C Se pudieran inscribir? Sí claro Y ha salido a la palestra Sobre todo Ese tema En las últimas horas Porque lo más cómico De esa ley Es que después Primero el cervel dice Oye Los candidatos de C Están todos mal Están todos fuera Y todos Chuta Ya hagamos una ley Para que lo hagan Y después Al otro día de eso El cervel dice También Todos los candidatos De la UCSP De la Unión de Centro a Centro Progresista Están malos Y todos No, 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 no No, 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 no Y la UCSP decía Ya vos cabrón Vamos de nuevo Con la ley corta Para que podamos inscribirnos Nah A veces ustedes No los pesca nadie ¿Para qué? Y no hicieron la ley corta Y ahí desapareció la UCSP Ah, no tenía ni idea Sí No, esa no la super Fue en esa misma elección Entonces ahí quedaron todo Pero mucho emputecido Dicieron, claro Para salvarle el culo a la DC Corren todo Pero Por una cuestión Porque era La derecha, ¿sabes? Dijo No, nosotros vamos a permitir El juego democrático Nosotros no nos vamos a restar Por unanimidad Para que la gente No tenga candidatos Que escoger Y lo encuentro lógico Y justo Pero también era lógico Y justo Hacer lo mismo Con la unión de centro a centro Porque el CERVEL Tarde le avisa Que también sus candidatos Habían sido rechazados Si el CERVEL Le avisa al mismo tiempo Que la democracia cristiana Ellos podrían haber corregido Y haber presentado candidatos Entonces De que hay manejos políticos También en el interior También hay manejos políticos Y es el drama Que siempre cagan los partidos chicos Probablemente Bueno, sí De hecho hay Una suerte de coteo político En el CERVEL Los directivos Son de distintas tendencias Eso sí que es bastante equilibrado Pero aquí Creo yo Independiente Quien sea la responsabilidad Que a mí Entender La responsabilidad Básicamente Recae En los partidos Y en todos estos Ingenieros políticos Que hacen todo esto Como te decía Los candidatos Y donde van Va a haber Que hacer algo Por el bien De la democracia Para que todos puedan De alguna forma participar Mira que les sirva de elección Para que para la próxima vez Se preocupen con anticipación De inscribir Como corresponde Las candidaturas Porque en el fondo La responsabilidad De inscribir Las candidaturas Les corresponde a ellos No al CERVEL Absolutamente El CERVEL Tiene que cumplir Con la ley Y hoy día La ley decía Que era de tal forma Hasta las 12 de la noche Que yo nunca entendí Esa cuestión De las 12 de la noche O sea El CERVEL No trabaja Ningún día O trabaja De 9 a 13 horas Pero hay un día Que trabaja Hasta las 12 de la noche Cuando están Y como fue En las primarias Con este mal donado Esperando cagado Frío allá de afuera O sea No lo logró Entender Cuando un servicio Te dice Ya Hoy día vamos a atender Hasta las 12 Ni que fuera La venta nocturna Para los políticos Entonces que para los políticos Se acomodan Se pueden acomodar fácilmente No Bueno Si Es la única explicación Porque no se entiende Cuando te ha tocado A ti Postular Sí Pero hoy día Lo vamos a atender No hasta las 8 Hasta las 12 Hoy día Para que pueda llegar Claro ¿Cuándo? En la oficina de parte No Aquí nosotros Atendemos Hasta las 13 horas Aquí a las 12 y media La guardia ya está cerrada Sí Entonces No vengan con Realmente Claro Está hecho por los políticos Porque En ninguna otra parte Las instituciones Funcionan a la hora Que deberían funcionar O llegan A la hora Que deberían llegar Para el resto De los ciudadanos Cosa De darse un paseíto Por ahí Por el registro civil No más Que Oye Te digo Yo doy Gracias a Dios Que hoy día Existe Sacar los certificados En línea Porque antes Para pedir cualquier Wea Tenía que ir ahí Verle la cara A la vieja Y puta Hacerle una carita Por favor Mientras la wea Se tomaba el café Daba tres vueltas Contar lo que hayan hecho El fin de semana Con la abuela Con la altilla Con todas las cuestiones Y usted que desea Señora Quinta vez que le estoy Explicando Que quiero el certificado De antecedentes No sé qué mierda Si menos mal Que ahora todo eso Se puede hacer En línea Con la clave única Oye Y la pregunta Y el argumento Más weón Que había Oiga Después de estar Una hora y media Esperando a la vieja Esa culia Que te atendiera Se cayó El sistema Chato Madre Ay lo siento Tengo que esperar Un ratito Porque Me le cayó El sistema Señora Estuvo Me tiene una hora y media Weando ¿Qué hizo entremedio? No es que recién Se cayó Y antes ¿Por qué Mierda No me atendió? Ay es que se le acabó La tinta A la impresora Deje mirar Ah es que no hay En la bodega Guachita Podría atender El caballero Ay Oye Y de ochornos Pasemos a otro ochorno Porque Lo vivimos Ayer en las Yo ya no sé Si llamarlo Clasificatoria Eliminatoria Eliminatoria Para nosotros Para Chile Son eliminatorias Eliminatoria Vamos octavo Yo Si Ayer Bueno Ayer yo me acosté Pues no vi El partido De los perdedores Que era Pelú Venezuela Pero dije Ah Chile ganó Un par de puestos Pagamos espectacular Y hoy día me entero No octavo Mal Paraguay le gana A Colombia Cuando tendrían que Haber empatado Chile empata Con un hombre más Y lo peor Lo peor de la jornada El Argentina-Brasil El clásico Que no solamente Sudamérica espera Toda Latinoamérica Unida espera El mundo entero Espera ese súper clásico El partido Brasil-Argentina Un partido mundial Y el bochorno Que se pegaron Los brasileños Fue pero horrible Yo ahí Yo no sé si fue bochorno Fue semi Planificado Te soy sincero No entiendo Cuál fue las razones De por qué Se hizo cuando se hizo Y no se hizo antes Y expliquemos A la gente Que nos está escuchando Básicamente El partido Se suspendió Porque llegaron Al estadio Que voy a buscar Cómo se llama El estadio Si usted me ayuda Profe Estadio Corinthians Corinthians ¿Corinth de Sopalo De Sopalo De Sopalo Llegan Como decir La autoridad sanitaria Aquí la La niña Está la Paula Laura Por decirlo De alguna forma Llegan a suspender El partido Porque habría Cuatro Jugadores De la selección Argentina Que venían Originarios De países Que sea otra cosa Bochornosa Pero pasó En segundo plano Venían de Inglaterra Que es uno de los países Que no está autorizado Por Brasil Para entrar Directamente Al territorio Ah pero Alegaban de que Los jugadores Argentinos Habían engañado Habían mentido En su declaración Ahora Aquí hay Yo creo Varias cosas Bochornosas Uno Brasil Brasil Es el país Que no está ni ahí Y su presidente No está ni ahí Con el COVID Dedicándose a esta weá Me estáis weando Esa es uno Dos A ver Los argentinos Llegaron cuatro días Antes del partido A Brasil ¿Cómo en el aeropuerto Le dijeron A ver Vosé ¿De dónde vienes? Ah de Inglaterra Cagando para afuera Es que no venían de Inglaterra Eso es lo que leen a los brasileños A ver Los jugadores Sí militan en el fútbol inglés Lo que hicieron Los argentinos Fue lo siguiente Tomaron a los jugadores Los dejaron Los hicieron pasar Por Croacia Que en Croacia No El aislamiento No es Confinado en una pieza El aislamiento O la cuarentena preventiva De esos diez días Ellos la podían hacer Entrenando Entonces una vez que ellos Fueron dados de alta Por así decirlo En Croacia Viajan directamente a Argentina Entonces cuando en Brasil Les preguntan ¿Ustedes de dónde vienen? No vienen de Croacia Ah listo Ok pasen Claro Ahí está la mentirita Y esa otra cosa bochornosa Que pasa a segundo plano Que Argentina En Sudamérica Creo que es el único país Que pudo liberar A sus jugadores De la liga inglesa Chile cagamos Ben Benetton Sería un gran valor Y Sierra Alta En estos tres Y Sierra Alta Gracias Y cagamos nosotros Brasil se quedó Con nueve jugadores menos ¿Cachai? Entonces Estamos claros Que la Que la Que la Que la confesación Chilena Que se La 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 ¿Cómo se llama? Ah la 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 NFP No la La NFP Ante la Conmebol Y ante la FIFA Sin Jadwe Vale 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 Callampa No somos Nada Pero ojo Fueron todas las Demás federaciones Y Los jugadores fueron Soltados Porque La federación Argentina Negoció directamente Con los Con los Ingleses Pero parece que Esto no le cayó Muy bien A los Brazucas No pues No les cayó Muy bien Pero intentaron Boicotear un partido Que les va a costar carísimo Yo Porque bueno Primero Este partido ¿Qué es lo que pasa? Al final se termina suspendiendo En el minuto 10 Cuando ya estaban jugando Pero espérate Es que te adelantaste A ver Estamos hablando Que no lucieron en el aeropuerto Acá de temblar A todo esto No lucieron en el hotel Estuvieron cuatro días En territorio argentino Banco exterior de oro brasileño En San Pablo No los detuvieron Estuvieron en el bus Camino al estadio En los camerinos Previo a los inicios Del evento No los detuvieron Empezó el partido Sonó el pitazo inicial Cinco minutos Y llega la autoridad sanitaria Córtame el hueveo Es que quisieron hacer un show Para que todo el mundo lo viera No La cagada Oye Y te soy sincero Yo no entendía nada Porque yo llegué tarde Yo llegué tarde Al haber partido Por Ronaldinho Y PTV La nueva forma de ver televisión Porque pensé que lo iban a dar Por los canales nacionales Y no lo dieron Y no entendía nada Estaban repeticiones De un cabello que echaban Era la tole tole Al principio como que se querían agarrar a combo Después como se fue tranquilizando Los periodistas que estaban transmitiendo En el canal En esa señal deportiva Sabían menos que uno Relataban de lo que estaba pasando Bien como el ajo Entonces no se entendía nada Es que en verdad En un primer momento Fue súper confuso Porque no se sabía Qué cresta había pasado Entonces después Empieza a salir ya mal la información Y comienzan a decir Ya Lo que pasa es que estos cuatro jugadores Mintieron en su declaración Por lo tanto En este momento No pueden estar jugando Tienen que irse a la residencia sanitaria En el fondo Eso fue para Bajar A los jugadores argentinos Hay una teoría que dice Que Brasil Tenía miedo de perder Su invicto en eliminatoria Porque ya habían perdido La final de la Copa América Venían con Los brasileños Con un plantel disminuido Donde apenas La habían ganado a Chile Y jugaron muy mal Entonces estaba como este Entre comillas Truco A lo más con dos rojas Para poder Suspender el partido Y que se jugara en otra fecha Con Brasil obviamente Con todos sus jugadores Pero yo creo que lo más probable Es que La FIFA Porque aquí la Conmebol No tiene nada que ver Porque la clasificatoria La organiza la FIFA Lo más probable Es que la FIFA De como ganadora argentina Por un 3-0 Y además castigue a Brasil Por unos cuantos partidos Sin público O sea no sin público Sino que perdiendo la localidad Teniendo que jugar en otro país Que sería lo más lógico Si Chile hace esto Te quitan de un mundial No Es que Ese es otro punto Esto lo puede hacer Brasil Lo puede hacer Argentina Con suerte quizá Uruguay Porque hoy día Uruguay Está bien de capa caída también Pero lo hiciera Chile Un Perú ¿Sabes cómo lo borran De la FIFA Y de los mundiales Por varios Por varios Eventos Porque recuerden Que la FIFA Odia Que se metan La política O la O la O la injerencia De los jueces En asuntos FIFA O sea Cuando un jugador Demanda en un tribunal Lo más probable Es que Desafilen incluso A la liga O al país Así de grave Entonces Acá se meten Políticos O autoridad sanitaria Como tú bien dices A destiempo Porque podrían En los parados antes Mucho antes Y lo hacen con su Que a propósito Para que todo el mundo Vea que están sacando Los jugadores A lo mejor Lo hicieron ahí Porque si lo intentaban Sacar del camarín Los argentinos Se iban a poner a pelear Y haber atado con la policía Y no iban a ver cámaras Indicando que Por qué se estaba haciendo eso Pero De todas maneras Era con la intención De perjudicar a Argentina Que ya tenía a los jugadores En cancha Porque no los podía cambiar Claro, efectivamente Ya estaban las bolas Entonces al final Los argentinos Se retiran del campo del juego Que eso es la cuestión Y de hecho La Confederación de Fútbol Argentina Fue la primera En decir en sus redes sociales Que el partido Estaba suspendido Sin que oficialmente Se hubiera dado Por suspendido el partido Ahora Si es que llegan a dar A ganador a Brasil Porque Argentina se retiró Sería el escándalo Más grande Que se podría dar Ah, chup Recuerde que cuando Fue el condorazo A Chile lo castigan Con un 3-0 Porque el condor roja Porque Chile se retira Porque no había camillero O sea, fue todo muy extraño Porque no había ningún camillero Y los mismos chilenos Tuvieron que sacar El condor roja Ensangrentado Entre ellos De la cancha Obviamente La mayoría de los jugadores Sin saber que Era todo un show Del condor roja Pero independiente de eso Si hubiera sido un show Del condor roja ¿Dónde están los camilleros? Claro Oye, mostraste el carnet feo El condorazo Sí, pero ya estamos en fecha Eso ocurrió el 3 de septiembre Del 88 89, perdón Ah, ya Estamos en fecha Estamos en fecha Buen recuerdo Buen recuerdo Del gran condor roja Y ese Y ese Vengalazo El vengalazo El buen vendepatio Porque por culpa Él no quedamos fuera De Estados Unidos 94 Mira, a mí lo que más Rave me da Es que justamente Él estaba jugando En Brasil Sospicioso Claro Muy sospechoso Y más encima Él lo suspenden De por vida Pero mantiene pega Porque se queda Como preparador De arquero En Brasil Hace toda su vida En Brasil Entonces ¿Qué tan mal le fue Él después de eso? No sé Bochornoso Pues Bochornoso Lo que pasó Y ojalá Mira Ojalá que el castigo Ese ejemplificador Pero yo creo Que en este caso El castigo Lo merece Brasil No lo merece Argentina Yo creo que No va a haber castigo Y van a hacer El partido De alguna fecha Por ahí Que no les quedan Más fechas FIFA Si es el problema Pero lo van a hacer Quizá en otro país Europa Van a hacer No va a pasar No va a haber Ni un castigo Te lo puedo apostar Porque esta sucia FIFA Y todas estas Confederaciones de fútbol Son muy turbias Si los políticos Son turbios Estas son más turbios Mira Nosotros ya tenemos Un antecedente Cuando vino Defensa y Justicia Jugar la semifinal Contra Coquimbo Que obligaron A Coquimbo A dejar su localidad En Coquimbo Y jugar en Santiago El plantel argentino Presenta PCR falso Se le hace PCR Acá en Chile Y se demuestra Que había cuatro casos De contagio Entonces La autoridad sanitaria Le impide a los jugadores Ir al estadio Antes del partido Obviamente Y le dice Que tienen que quedarse En Chile Haciendo la cuarentena Porque había casos De contagio Que fue lo que hizo La Colmebol Castiga a Chile No porque En vez de haber Castigado al equipo Brasileño Que presentó Los PCR falso Y traía Juegos contagiados No Castiga a Chile Obliga al que el partido Se juegue en Asunción O sea Le quita toda la localidad A Coquimbo Increíble Entonces Ya hay un antecedente Sobre eso Es complicado Complicado lo que va a pasar Mira yo creo Yo creo Que siendo la FIFA Va a dar Ganador a Argentina Un 3-0 Y le va a quitar La localidad a Brasil Por unos cuantas fechas Que a Brasil No le va a importar Porque Brasil Va a ganar donde sea Si da lo mismo Si claro Bueno Brasil ya está clasificado Prácticamente Tiene 21 puntos De 7 partidos O sea No hay por donde No hay por donde Hacerle a Brasil Tiene un mejor equipo En el mundo En este momento Entonces La verdad A ellos no les va a afectar Pero si Yo creo que Va a perder la localidad Por algunas fechas Porque se puede volver A repetir este mismo problema Bueno pero El perder la localidad Le apuesto Profe Que lo van a hacer El partido Lo van a hacer En Europa Van a ganar Más lucas Va a ser más Va a vender Mucho más Va No Así se la van a ver Capaz porque Brasil juegue allá Porque tiene Sí claro Tiene más espacio Los jugadores están ahí Los jugadores Van a estar ahí No van a tener que viajar mucho Y los que son locales Van a viajar Y lo van a pasar Largo Así Así va a ser Así es el fútbol Así es sucio el fútbol Oiga profe Para ir cerrando Y por el tiempo Yo no sé Si hay recomendaciones Yo creo En las recomendaciones Y mi pregunta es ¿Cómo cree que la ir a Chile Ya estamos Fuimos ¿No? A compartir La visora No más No Estoy fe Hay que ganar Sí o sí A Colombia Es lo que tiene que hacerse Ya Pero seamos reales A Colombia se le puede ganar Ojo Si no es tan terrible No es tan terrible Se le puede ganar a Colombia Así que Yo tengo toda esa fe Y después nos tocan Tres partidos Ya se confirmó la fecha triple En Para octubre Juega Perú contra Chile Un partido que Si bien es complicado Jugar con los peruanos Pero es ganable Se ha ganado Y después se recibe A Paraguay y a Venezuela O sea Chile está obligado A sacar esos nueve puntos De la fecha de octubre Si no sacamos esos nueve puntos De la fecha de octubre Más los tres puntos en Colombia Fuimos buenos A comprar televisores 50 vulganos Para verlos desde afuera Sí Claro Sí Absolutamente Oiga pero Pero falta Está de gol O sea Dice el profe Que podríamos ganarle Los siguientes partidos Pero sin un golero Estamos hasta las juegas Mira Falta un nueve Y alguien que asista Viene a ese nueve Alguien que meta los pases Entre líneas Porque Chile no juega mal Defensivamente tampoco está jugando mal Mena está jugando un kilo Y la Paulo Díaz Ha jugado dos partidazos Vidal no se le puede decir nada A pesar que el último partido Terminó muerto el pobre Pero No pero El primer partido Con Brasil Con Brasil Fue Fue genial Hace mucho tiempo Que yo no veía Un fútbol Jugar de esa manera Pulgarlo en contra de abajo No sé si va a volver Para este partido Quizás le dan el pulgar Para abajo Maripan yo creo que Rocco lo cubrió muy bien No se notó La ausencia de Maripan Me gustó un cabro joven Un cabro de la católica Creo Valencia Porque Valencia no es puntero Valencia 9 Valencia tendría que haber jugado de 9 El de Colo Colo Para la casa Mira Morales hizo lo que pudo Pero también estaba contra Los mejores defensas del mundo No Morales Ese Morales Que se quede en Colo Colo No más Más malo que Y Valdés Que siempre lo coloca el cambio No Diego Valdés me refiero Lo veo complicado Al Diego Valdés No tiene nada que hacer En la selección Ese muchacho Le falta Le falta cancha Le falta pachorra Ajustar platita Para el televisor No más Ajustar platita Porque Pero de todas formas Si es que Chile no va al mundial Lo vamos a poder ver en casa Con Rolandini PTV Pues maestro La nueva forma de ver televisión Exactamente Porque tiene más de 8000 canales en vivo De toda Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium De cine De deportes De adultos Y mucho más Tiene contenido VOD Tiene más de 11.000 películas Y más de 800 series O sea No te vayas a aburrir nunca Tiene servicio multiplataforma Para Smart TV Para TV Box Apple TV Para iPhone Para Smartphone Para Tablet Para PC Para Xbox PS4 Lo que usted quiera Donde usted pueda ver Ahí va a poder ver el servicio Solamente necesita conexión a internet Lo único que le viene Solicita tu demostración gratis De 3 horas Y si mencionas al programa Capital de los Simios Vas a obtener un suculento descuento Así que olvídese de estar pagando por Netflix Olvídese por estar pagando por Amazon Por Stars O por todas las otras cuestiones Con Ronaldinho y PTV Las tiene todas juntas Y más barato Mucho más barato Así que La nueva forma De ver televisión Muchachos Así pues profe Oiga Quiero agradecerle La oportunidad Que este nuevo valor De la comunicación Le está dando En este programa Capital de los Simios Espero haber estado a la altura Del gran Station Obviamente Muchas gracias A este lado del micrófono Muchas gracias por la invitación Y Nada que decir Muchas gracias Y ojalá que Station Y su familia Estén de merilla Esperamos Station La próxima semana Y No alcanzamos a hacer Este En esta semana Las recomendaciones Se nos pasó la hora Pero estuvieron buenos los temas Estuvieron entretenidos Así que Para la otra Vamos a dejar las recomendaciones Y lo demás Porque Estaba más contingente Lo que estaba pasando Muchas noticias Muchas noticias Profe Buenas noches Buenos días Y Muchas gracias por la invitación Excelente Y nos vemos Nosotros Nos escuchamos Nos leemos Déjenos abajo Sus comentarios Suscríbanse En nuestro canal de Youtube Y nos estamos Escuchando La próxima semana Por la capital De los simios Así que Chau 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 La capital De los simios Chau 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 Gracias.